Esto es Hexagamers y hoy hablaremos de una nueva invasión zombie, la combinación de super villanos con pokémons y como la música de tu videojuego favorito puede salvar tu tarea de matemáticas. World War Z lanzó un nuevo avance donde nos muestra una invasión de zombie colosal. El juego estará disponible para Playstation 4, Xbox One y PC y estará a la venta a partir del 16 de abril. Super Smash Bros Ultimate está a punto de lanzar una nueva versión 3.0. Una de las novedades es que el Joker participará dentro del juego, además de nuevos personajes de pokémon. El juego llegará a finales de abril a Nintendo Switch. Es normal escuchar música para trabajar o hacer tarea, pero en ocasiones nos distrae demasiado. Por eso varios estudios han afirmado que la mejor música que puedes escuchar para hacer tus deberes es la de videojuegos. Así que prepara tu playlist de Zelda para hacer tu tarea de mate. Esto fue Hexagamers y nos vemos el próximo jueves.